¡Ay mi reina! Todo tú te vas, yo no quiero ni pensar lo que será de mi vida Dime que no hay nada que me pueda reemplazarme Ese amor del bueno, del que hoy vives conmigo Y que en tus noches tu luz me alumbrará Y aunque estés lejos de mí vas a pensar Que nunca me olvidarás y que hoy me quieres más De lo que tú habías soñado, que te has enamorado Mienteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas que por mí tu vida ya no siente nada Y miénteme que yo te creo Aunque así se me rompa el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas, quédate conmigo ¡Ay quédate! Quédate mi amor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quédate conmigo! ¡Ay, ay, ay! Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas que por mí tu vida ya no siente nada Y miénteme que yo te lo creo Y miénteme que yo te creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas que por mí tu vida ya no siente nada Y miénteme que yo te creo Pero no quiero que me digas que por mí tu vida ya no siente nada Y miénteme que yo te creo Quédate mi amor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quédate conmigo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! Gracias.